Ok, ok, bien Quiero estar cerca el día cada segundo, pasé las 100 minutos empezándote No tenerte a mi lado es como si sacabas el mundo y al final termino Odiándome por no tenerte a mi lado, sentado en esta habitación oscura Dentro de mi corazón me anda pura oscura La realidad por aquí tenemos que pasar con la instancia Para poder abrazar a una a la otra si los problemas olvidar hoy De rostro seco con el gol podemos marchar De extraño a sus besos y cada día que me hacías volar Sentimiento es profundo, talo con sinceridad Digo lo que mi sentimiento no pudo nunca callar Tantas cosas para decirte que no sé por dónde empezar Daré a mi vida por ti para no verte mal Porque contigo todo puede cambiar Para bien, en este vacío lugar, ok Me siento seguro a tu lado, puedes ver mi felicidad en cada amanecer Y si fuera de llover, piensa que por cada gota que ves caer En la tristeza de mis ojos por cada momento que podamos perderse Que cuento con todo su cariño Es amor que me aporta cada vez que escribo Solo pido que cuando estemos juntos que nadie nos separe Seremos una hasta el final de nuestro viaje Quiero dar tu beso Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tener de paciencia, tu locura es mi ciencia Ok, ok Drogstein Solo pido que si fuera de tu bien J VAN Sterre a que no te pudo vienen con gerol Provinical Algo que decir, escucha He empezado con la libreta desde los quince años Hoy en día sigo escalando, subiendo pentaños Esquivando algunos daños Y es que no me extraño que intenten tumbarte por algo que no lo haces en vano Ya no, nada es como antes, ya es hora de salir adelante Quibarse todo por delante, hacerse grande Para que ya nadie entende pisarte, ser fuerte y constante De quien solo merece poder no retroceder Aquel que intenta lastimarte con el pobre Digo lo que he hecho expreso Con rabia, euforia, lo que pienso con mi voz Digo, lo que dicta mi corazón Otra vez el microgrito Subo mis parados hoy en día Ya no sé qué contigo, si sigo Es porque nunca lo he rendido, no me rendiré Alzaré mi voz hasta el cielo, así que acostúmbrate No me cansaré, lo daré todo Y aunque tengas poco ánimo, no te rindas Porque aquí estaré No tenga miedo Tengo tus sueños Es difícil, pero debes ponerme mucho empeño No tengas miedo Tengo tus sueños Es difícil, pero debes ponerme mucho empeño Nunca retrocederás, igual sea la situación Rema en contramarea y verás que podrás avanzar Porque siempre habrá Que te quiera acompañar en este largo viaje Para así tus problemas a escuchar No, estoy en el rasgo La moda son tan solo sentimientos Ni por la fama solo te cuento que me controla Es pura pasión, es lo que quiero en mi corazón Al escuchar la base, plasmar esta frase Soy solo yo Tanto tiempo he cruzado en el de los demás Es hora de romper las paredes Y apelar más la fila de las cadenas Superar cada obstáculo y meta Mensaje de droxte que escribe estas letras La vida solo es una y una oportunidad Así que aprovechala No dejes a trama que a solo gente de esos son del mar Mucha por lo que más quieras sin importar Los malos pasos buenos que tengas que afrontar No tengas miedo Cumple tus sueños Es difícil pero debes ponerle un sueño No tengas miedo Cumple tus sueños Es difícil pero debes ponerle un sueño El cerrado meditacionalmente grita Implora que es ahora Por tantas horas de madrugadas Trabajadas me enamoran No importa las veces que caiga levantado Por personas que pusieron piedras en mi camino Dios agradezco Gracias a ello no sigo rector Buscando mi destino Cada día voy a decir mi amor Que debo hacer por tapestas de la mala Tengo un saldo de calomar No me lo digo En el capítulo, un vínculo Que siempre se mantuvo en pie Este de una rata Suena menos que le distinta Solo pa' hacer Debo crecer como un carro Desarrar siempre en esta región Seguro no importa donde estés Vivo un reto Del mar y mi mar donde puedas Bebe de puerto Gente para que me escuches Y mi voz que se muda Te llego a sus palantes Viajas ágilas y caminando Pero acompañándonos a la moribes No tengas miedo No tengas miedo Cumple tus sueños Es difícil pero Debes ponerme un fuerte No tengas miedo Cumple tus sueños Es difícil pero Debes ponerme un fuerte No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Cumple tus sueños Es difícil pero Debes ponerme mucho empeño Un aplauso para Don Carlos Que es impresionante Impresionante Lo que es este Móvil Vespo